El chico que nos quiso sacar un vino, viste, y no lo dejamos y después se fue, viste, y regresó con un cuchillo que nos amenazó, viste, que dijo que nos iba a robar, todo eso. Y en primer, cuando estaba acá, bueno, quiso llevar un vino pero no lo dejamos llevar y después a mí me golpeó el chico. Él estaba ahí y me dio un cabezazo, viste, y bueno, cuando me dio un cabezazo yo me paré de frente, igual le di un par de piñas en la cabeza, viste, y después nada, se levantó y se fue y cuando volvió tenía un cuchillo, digo, o sea, trajo un cuchillo. Y después, bueno, como te dije, nos amenazó y después había una chica ahí que le llamó a la policía, después se lo llevaron al chico y después mi mamá le puso denuncias, todo eso. Gritaba el hombre este, ¿qué les decía a ustedes también? Nos dijo que nos iba a robar todo, todo, viste, y que nos volvamos a nuestro país, todo eso, decía, y le dijo un par de cosas a mi mamá, viste. ¿Tuviste miedo en algún momento de que te apuñale este hombre? Sí, al final sí, cuando trajo un cuchillo así, me dijo que me iba a matar esto, y sí, después no. No, no, no.